Este video lo hago porque la verdad que quería hablar de este tema que bueno, que veo que mucha gente se alimenta, se viven alimentando del morbo de como yo estaba antes, que estaba totalmente mal, estaba totalmente empastillado rompía botellas, hacía muchas pelotudeces y estaba totalmente empastillado y hasta el día de hoy sigo recibiendo mensajes de gente que me dice que bueno, que yo hablo del tema del clonazepam y lo toman en joda yo hoy en día puedo hablar de eso porque hoy en día no estoy consumiendo eso y eso me hizo muy mal y la gente que dice que bueno, que se cree más peor por tomar clonazepam eso hace muy mal y yo también si le puedo decir algo a la gente es que eso hace muy mal mezclado con alcohol a mí me hizo mucho daño y bueno, y dejen de alimentarse un poquito del morbo de un pibe empastillado rompiendo cosas porque yo no estoy orgulloso de lo que yo hacía empastillado, que rompía botellas hacía muchas pelotudeces, yo no estoy orgulloso de eso pero hay gente que bueno, que se dedican a hacer canales de youtube falsos yo tengo un canal solo de youtube, este es mi único instagram nada más y bueno, después se dedican a esas cosas ¿no? así que bueno, les mando un saludo para la gente que me sigue de verdad a la gente, a los giros, a las giras, ni cabida porque ni cabida la gente que anda bardeando, es así de corto en el urbano hay estos temas nuevos